. 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 estar con ustedes esta conferencia. Esta es mi primera visita a Chile. Puedes darte cuenta que soy un principiante aquí porque llegué una semana antes y me voy a perder sus fiestas patrias. Pero por lo menos déjame tomar esta oportunidad de ser el primero desearles felices fiestas patrias. Lo que quiero hablar hoy no es una celebración, pero un puzzle, un puzzle muy importante que debería preocupar a todos aquí. Treinta años atrás, mi colega del MIT, Robert Solo, que recibió el premio Nobel de Economía en su trabajo en crecimiento económico, famosamente dijo que puedes ver computadores en todos lados, excepto en las estadísticas de productividad. En los años después, nuestro mundo ha sido transformado por computadores y otras tecnologías digitales. Y sin embargo, hoy, a pesar del aparentemente efecto revolucionario de estas tecnologías, el mundo una vez está enfrentándose a una crisis de productividad y crecimiento. Hay algunas explicaciones posibles, pero el puzzle central es el mismo que Bob Solo identificó décadas antes, aunque quizás, quizás más actualizado. Puedes ver redes sociales en todas partes, excepto en las estadísticas de productividad. Esto es simplemente un problema de no haber medido bien. Las otras métricas que utilizamos para medir el crecimiento no han podido capturar lo que está realmente sucediendo. O quizás la revolución digital no ha podido cumplir con su promesa de tener una gran productividad y crear más trabajos. O quizás como tercera posibilidad, simplemente estamos empezando, donde hoy la tecnología digital más prometedora es la inteligencia artificial, la big data, la robótica, la impresión en 3D, vehículos autónomos, etc. ¿Estas nuevas tecnologías van a llegar a tener el desarrollo económico que hemos estado esperando? Y si es así, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? Estas son preguntas muy interesantes. De hecho, acá hay que hablar acerca de este tema. Aunque los efectos negativos del comercio internacional y la migración han estado trayendo más atención, especialmente hacia los políticos, el realizamiento económico, también es probablemente lo más importante en cuanto a la desatisfacción de las personas y la volatilidad que se está viendo en la mayoría de las partes del mundo, no solo en Europa y en Estados Unidos. Esta volatilidad también a su vez está creando riesgos significativos para el resto del mundo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el crecimiento económico tiene dos fuentes principales, el atraer a más gente, a la fuerza laboral, y hacer que los lugares de trabajo sean más eficientes y más efectivos. En otras palabras, aumentar la productividad. La importancia de la productividad no necesita ser enfatizada en esta conferencia. No hay nada más que se pueda comparar con eso como un determinante de la prosperidad general. A largo plazo, las personas no pueden ganar más que el valor real de lo que producen, es decir, la productividad del trabajo. De la misma manera, los propietarios del capital no pueden obtener más utilidades del valor que tiene su capital, es decir, la productividad del capital. Hay una tendencia de hacer una ecuación de la productividad con la eficiencia, tratar de hacer exactamente lo mismo con menor cantidad de personas trabajando o con menor capital. Pero también se puede enfocar simplemente en mejorar la productividad. Tarde o temprano, eso va a tener más las consecuencias para la macroeconomía. Como dijo alguien alguna vez, uno no puede hacer reducciones para llegar a grandes resultados. Es decir, si uno quiere tener una productividad robusta y sostenible a nivel nacional en la microeconomía, las firmas no tienen que estar mejorando solamente la eficiencia de lo que están haciendo ya, sino que también tienen que estar haciendo cosas nuevas constantemente, desarrollando productos de alto valor y servicios de alto valor, y tienen que seguir encontrando nuevos mercados. En otras palabras, tienen que hacer cosas que los lleven a tener más crecimiento. El crecimiento de productividad a nivel macro significa mejorar la eficiencia y agregar innovación a nivel micro. Pero el crecimiento de la productividad va haciéndose más lento en el mundo. En los últimos años, el trabajo por hora ha ido bajando, como mostramos en este gráfico, los puntos más oscuros muestran el crecimiento de productividad en la última década, que en cada caso, en cada país, ha sido más lento que antes. Acá tenemos otra slide que muestra exactamente lo mismo, una baja constante en el nivel de productividad. Y eso no tiene que ver solamente con las economías avanzadas. Ahora, la medida más pura de la productividad se ha hecho en China y en América Latina. Llega a casi cero en India. Y ha sido de cifras negativas en México y en Brasil. Pero es especialmente sorprendente ver el rendimiento de las economías debido a las nuevas tecnologías. De hecho, una de estas economías tiene que ver con la frontera más tecnológica. De hecho, la productividad sí subió a finales de los 90 en Estados Unidos y en Canadá. Probablemente por los efectos que tenían relación con la inversión en la tecnología y la información en esa época. Pero desde ese momento, el índice de crecimiento ha ido bajando. Entonces, ¿qué pasó? De nuevo, quizá el problema tuvo que ver con una mala medición. Quizá este ralenticimiento de la productividad tiene que ver con el no poder medir de forma apropiada los beneficios económicos de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la conveniencia del e-commerce, de la búsqueda por Internet, de la customización de Twitter y Facebook, de los feeds de noticias, etc. ¿Es este el problema, entonces? Bueno, la respuesta probablemente es no. Esta es una discusión técnica para la que no tenemos tiempo en este momento, pero voy a darles un par de puntos que son importantes. Primero, es cierto que la medición no es muy buena. Y, por supuesto, que hemos subestimado los beneficios. Pero no es evidente que esto se haya hecho peor con el tiempo. Por lo tanto, no se puede realmente explicar por qué las cosas se han hecho más lentas en el último año. Ahora, esta producción más lenta está extendida. Está ocurriendo en todas partes. A veces en algunos lugares con alto uso de la tecnología y en otros con bajo uso de la tecnología. Entonces, a nivel país, no hay una correlación de la razón del uso digital y no se sabe por qué se causa el problema. Se puede pensar que tiene que ver con la falta de medición apropiada. Entonces, claro, la baja de la producción es algo real y eso no es una buena noticia. Pero, ¿qué podría explicarlo? ¿Qué otra cosa? Bueno, algunos economistas hablan acerca de la debilidad de la demanda que tiene que ver con la demanda de todo tipo de servicios que resulta en no poder darse cuenta de qué está produciendo la falta de crecimiento. Este ha sido un contribuyente muy importante para toda esta medida. Aunque es importante saber que el ralentizamiento de la economía ha pasado por mucho tiempo más que este. No es reciente solamente. Hay causas posibles que tienen que ver con el lado de la demanda. Por ejemplo, el cambio a los servicios. Eso pasa en todas las sociedades cuando se van haciendo más ricas. Se sabe que el crecimiento de los servicios es difícil encontrar eso más que la producción. Y está creciendo el sector de los servicios mucho más rápidamente, como por ejemplo la parte de la salud y la educación. El desempeño de la productividad es más bien disfuncional. Entonces el cambio a largo plazo a los servicios probablemente es el freno de la productividad. Hay menos habilidades. Quizás ese es otro factor importante. Ciertamente en los negocios, en muchas sociedades, se pueden quejar acerca de la falta de correlación entre las habilidades que se requieren en una economía moderna y las capacidades que tiene la fuerza laboral. Otro factor tiene que ver con la baja del comercio global. En las últimas décadas ha habido una gran expansión del comercio global. Y eso hizo que hubiera más proliferación de una cadena de valor muy eficiente a nivel global. Eso hacía el enlace entre muchos proveedores y los clientes. Entonces había mejores prácticas. Ahora, este comercio ha ido haciéndose menor en los últimos años. Por lo tanto, las cadenas de valor también se han visto afectadas. Como es generalmente el caso con estos pools económicos, tenemos más explicaciones de las que necesitamos. Y no hay acuerdo entre los economistas en cuanto a cuál de estos factores ha sido más importante. Pero lo que parece bastante claro es que, con algunas excepciones solamente en algunos países, la revolución digital no ha podido superar estos obstáculos para el crecimiento económico. Y que el impacto de estas nuevas tecnologías en las medidas de prosperidad ha sido más bien decepcionante. Como Peter Thiel dijo hace algunos años, nos prometieron autos que volaban y en vez de eso tuvimos 140 caracteres. Algunos observadores van incluso más allá. El economista Robert Gordon ha comparado el impacto de las tecnologías digitales de hoy de forma desfavorable con la innovación que ha aparecido. Que apareció hace muchos años, por ejemplo, la electricidad, la combustión de los motores o la industria petroquímica y muchos otros productos prácticos que nacieron hace muchos años. La introducción de la radio, la telefonía, la televisión, los antibióticos, etc. Hoy, nosotros nos maravillamos con la conveniencia de nuestros smartphones y con la disponibilidad de mucha información en la punta de nuestros dedos. Pero Gordon y otros han dicho que la invención de la plomería, de la gafetería interna, ha tenido un impacto muchísimo más beneficioso en la vida de las personas que en la invención del Internet. Dicen que la innovación entre los 70 y los 90 fue un fenómeno de una sola vez que no se va a ver nuevamente. Y que más que estar viviendo ahora en un periodo revolucionario, la verdad es que simplemente estamos experimentando un periodo de estancamiento de innovación. Otra crítica que contrasta la creación de trabajos innovadores del pasado con el potencial de las nuevas tecnologías robóticas, inteligencia artificial en particular, para destruir trabajos en el futuro. Durante el último siglo, se están haciendo grandes mejoras en la productividad, pero la economía global estaba encontrando simultáneamente formas de absorber números muy grandes de trabajadores. Pero algunos observadores, tales como los emprendedores, el emprendedor y escritor Martin Ford, se preocupaba de que la automatización le podía permitir a la robótica y aprendizaje por máquinas hacer el próximo siglo muy distinto al anterior. Se predijo que estas innovaciones iban a destruir trabajos, muchos trabajos de oficinistas y también de personas más técnicas. Entonces, hicieron una imagen de inequidad y grandes consecuencias de estas innovaciones. Ahora, no todos están de acuerdo con este tipo de críticas, pero aquellos que la están haciendo son personas serias y sus visiones tienen que tomarse seriamente. Déjenme compartir con ustedes algunas de mis propias opiniones acerca de este mismo tema. Yo soy más optimista acerca del futuro de la innovación. Yo no creo que la innovación que cambia la vida y que ha tenido beneficios más bien beneficiosos, sea una cosa que ya no va a pasar en el futuro, que es más del pasado. La productividad es real, pero hay razones para pensar que se podría revertir. Entonces, déjenme sugerirles tres razones por lo que yo digo esto. En primer lugar, estamos aprendiendo nuevas maneras de innovar y estos nuevos enfoques nos van a ayudar a aumentar el ritmo de la innovación. La importancia de las empresas más pequeñas, incluso el rol que tienen los laboratorios de investigación y algunas otras empresas. Las firmas de emprendimiento más exitosas están creciendo mucho en relación con el mercado e incluso las empresas más grandes están elaborando sus estrategias de innovación, basándose en lo que hacen estas empresas de emprendedores. De hecho, estas empresas no tienen todo lo que necesitan de forma local, así que lo tienen que traer de otras partes. Tienen que involucrarse con proveedores que les den tecnologías clave y también servicios que tienen que ver, por ejemplo, con fabricación. Tienen que convencer a inversionistas externos para proporcionarles financiamiento y tienen que contratar, capacitar a personas que tengan trabajo en este tema, que sean trabajadores experimentados. Hay hubs de innovación o centros de innovación donde se pueden tomar otros recursos también. Y hay muchas ideas prometedoras en cuanto a cómo crear y cómo sostener estos espacios. Una segunda razón para ser optimista es que estos espacios creativos se están esparciendo alrededor del mundo. La innovación de fronteras no es exclusiva solamente para las economías más avanzadas. China ha crecido mucho en las últimas dos décadas y ha tenido una expansión impresionante también de su infraestructura de investigación. Las economías emergentes también están demostrando ser muy importantes en la innovación. Incluso en partes de África están muy bien en el tema de innovación. Creo que en Silicon Valley va a haber mucho más competencia en los próximos años y eso va a ser bueno para el mundo. Lo más importante, la tercera razón, quizás la más importante para todo esto, son los desarrollos impresionantes en campos científicos. Campos tales como la neurociencia, como la biología científica, la nanotecnología, ciencias materiales, etc. Estos campos han estado siendo transformados, entre otras cosas, por mejoras importantes en la computación. Para la mayoría de las personas esto es básicamente invisible. Incluso los expertos en estos temas no pueden decir si es que esto va a liderar las nuevas actividades económicas. Pero para alguien como yo, que ha tenido el privilegio de trabajar en MIT y ver estos desarrollos de grandes hombres y mujeres que los están impulsando, es imposible no ser optimista. De hecho, cuando se trata de la productividad, del impacto que tiene la productividad en la revolución digital, lo que es menos visible puede que tenga la mayor consecuencia. Lo que ve la mayoría del mundo es el impacto de las innovaciones digitales impulsadas por los consumidores, el e-commerce, las comunicaciones por los medios, aplicaciones como Airbnb o Uber. Lo que es menos visible y lo que puede tener un mayor impacto en la productividad, son las innovaciones que se están dando en las industrias. Por ejemplo, el internet industrial, la integración de las redes, las redes de las máquinas más complejas con sensores y con software. Acá tenemos una de las turbinas más avanzadas de General Electric, que tienen sensores distribuidos en toda esta turbina y que la hacen mucho más valiosa que el hardware en sí mismo. Incluso menos visible que eso son los cambios radicales que están ocurriendo, como mencioné, en el progreso de la ciencia y cómo la ciencia se hace, los cambios en la interfase entre la computación y otros medios científicos. Estas grandes transformaciones en ciencias materiales, en biología, etcétera, puede que finalmente tengan el impacto más importante en la productividad y en el crecimiento económico. Entonces, yo soy optimista. ¿Por qué me tendrían que creer? Bueno, no deberían creerme. No deberían creerme en mí más que aquellos que dicen que el progreso ha llegado a su pic y que hay algo único acerca del siglo XXI. La verdad es que todos nosotros estamos involucrados en predicciones informadas, informadas, no tienen que ver con la ciencia. Nadie sabe realmente qué va a pasar. Pero la ventaja de una visión optimista es que crea un incentivo más potente para poder superar los obstáculos hacia el crecimiento. Renueva nuestra determinación para poder invertir más en investigación, en educación, en capacitación y para promover el comercio y el desarrollo asociado con las cadenas de valor globales. Estas son las acciones que deberíamos tomar para poder aumentar la probabilidad de renovar el crecimiento para mañana y a largo plazo. En mi visión, el riesgo del que deberíamos estar más preocupados no es la ralentización en el crecimiento económico, sino más bien en que nuestras instituciones, las que usamos para regular las aplicaciones de estas nuevas tecnologías, no cumplan, no den el ancho. El gran riesgo, en mi visión, es que las regulaciones, en algunos casos, y las regulaciones inadecuadas principalmente, nos eviten poder darnos cuenta del potencial más grande de estos nuevos avances. Pero esa es una historia para otro día, para otra conferencia, y ahora les doy las gracias por su atención.